La orden de Rapalini, ya vivimos, sentimos, disfrutamos hacia todo un país Están jugando Rosario Central y River Por Carboniro Lindas contras, tira River, son 3 contra 3, marcó Central Mar en esta Lanzini que la tira, Lanzini que la corre, Teo que acompaña, Camenagui, Ligre, lo vio Camenagui domina, le quiere pegar Camenagui Toca para Teófilo, River quiere el primero, Teófilo para Lanzini, está habilitado, está el primero Lanzini, viene gol ¡Gol! ¡Gol de River! Manuel Lanzini, a los 3 minutos, lanzamiento exacto A la hora señalada, gana River Un córner mal tirado por Central, una contra tremenda de River Comandada por Lanzini a pura velocidad, por Teófilo, a puro control por Camenagui A pura friandad y la pura definición de Manuel Gana River, River 1, Central 0 Manuel Lanzini, a los 3 minutos del primer tiempo, el autor del gol Un viejo pecado de Central, de los comienzos del torneo inicial Córner mal ejecutado, el equipo que retrocede mal Lanzini que gana por izquierda y comienza a tejerse la contra Que termina siendo gol, muy bien manejada Porteo Gutiérrez en esta acción Apila a 3 jugadores de Central, desprotegen a Lanzini Que define magníficamente ante Caranta Esto le ha pasado varias veces en el torneo inicial a Rosario Central Parecía que había prendido la elección, pero no De un córner mal ejecutado, termina en gol en contra Muy bien manejado por Lanzini y compañía Con ese gol tempranero de Manuel Lanzini, a los 3 minutos, 1 a 0 El gigante de Rosito Llega Ferrari, coloca al centro, espera a Castillejos, atención El balón que viene para Castillejos En el área, el chino Luna también acompañaba Carrizo Luna quiere, Luna no puede, habrá saqué de meta y es para River Pero es la primera vez que Central gana por el costado Puede tirar un centro desde el fondo de cancha Ganaba Castillejos allí, saltando también con Luna Jesús Méndez, libre en la derecha, pide Ferrari Por la izquierda se desprende Carrizo En el área esperan Luna junto a Castillejos El que conduce y coloca al centro se encina Muy bueno para Luna ¡Gol! 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 ¡Gol Central! El chino Luna de cabeza Poniendo la pelota lejos del alcance de Baradero Pero qué pelota metió Encina, por favor A los 28 minutos, empata Central Ahora, Rosario Central 1 River Play 1 28 minutos y medio del primer tiempo El chino, chino, sí Carlos Luna, el autor del gol No podía encontrar los espacios Esta vez la jugada vino por izquierda Y la habilitación De Encina Para meter este centro Y Luna Que fue buscando su espacio en el área Anticipándose A Balanta y a Pecera Los dos se miraron Es tuyo, es mío Solito, muy solo Cabeció Luna Para mandar Con la ley del ex Y sacarse esa mufa De no poder marcar Y los hinchas de Central Que se lo reclamaban Hace rato que le viene marcando Ramón Díaz A Carbonero Que marque la subida de Carrillo Pará, pará Lo regaló Poncio Qué error grosero Le queda la pelota Jesús Méndez Catillejo habilitado Para el segundo Catillejo Baromero Así va Jesús Méndez Cómo se ha salvado River Qué grosero error en la salida Casi de desconcentración de Poncio Lo que perdió Central Que va Por el segundo centro de Ferrari Busca a Catillejo Saca Pecera Baromero Respira River Respira Y Ramón Qué Marcelo Ramón Díaz Se enoja por esa jugada Que tiene que ver con un entrenamiento Que Poncio baje Casi al medio Para salir jugando desde atrás Y se equivoca Poncio Ahora Se equivocó Poncio Pero lo que perdió Central Y estaba en posición adelantada Castillejo No lo había sancionado El asistente Parecía que era definición De Méndez Se la dio a Castillejo Que estaba en posición adelantada El asistente de aquel sector Que es Esquivel No lo vio Valía Y Baromero salvo arriba Arriba Cerrado Mangioni Este es Crano Víter Lanzini Hace todo rápido Lanzini viene De memoria Está fresco Está lúcido Está rápido Lanzini Sigue Manu Arrastra dos por el camino Busca el fondo El taquito de Lanzini Está habilitado Gran jugada Poncio Metió para Cabenagui Es el gol de River Cabenagui Ni centro Ni tiro al arco Cabenagui Cuando se estaba relamiendo Teófilo Gutiérrez Lo tuvo el Cabegol Lo tuvo Fernando Lo tuvo Cabenagui Se ha salvado Central Ha hecho poco Cabenagui Pero qué movimiento En el área Después de que Lanzini Ganara sobre el final Contra dos jugadores De Central Que parecía que La pelota La acompañaba Ni se iba Pero después Este movimiento De Cabenagui Este giro Para mí le pegó al arco Para mí buscó El palo más opuesto A Caranta Y no pudo ser Se fue desviado Pero fue un muy buen Movimiento de Cabenagui Poncio Aparece Lanzini Se muestra Teo Libre por la derecha Carbonero Libre Carbonero Libre Carbonero Pégale usted Carbonero Carbonero Una masita Carbonero Cabenagui estaba adentro Carbonero Le entrega la pelota Al arquero Caranta Pero cómo se cerró Delgado Regalando su zona Aprovechó Carbonero No fue gol Porque Carbonero Le pegó mal Y achicó bien Caranta Fue una buena llegada De River Qué bien trabaja Lanzini Porque se mete como delantero Y sale a buscar La pelota que viene de frente Final del primer tiempo Rosario central 1 River play También 1 La orden de Rapalini Toca Luna Con Castillejo Ya vivimos Sentimos Disfrutamos Los segundos 45 minutos De Cranebiter Para Álvarez Valanta Aquí está Álvarez Valanta Y este es Poncio Y aquí se viene River Con Teo Pide Cabenagui por el área Bien abierto Está Lanzini Teo Con categoría Con paciencia Y con sabiduría Maneja la pelota River De Cabenagui Para Cranebiter No la puede agarrar La central Quedó golpeado Teo que ya se recupera Mercado Le cambia la marcha A River aquí A ver Mercado 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 Lanzini Mercado Mercado Un desvío Que cerca estuvo River Nuevo tiro de esquina Para el conjunto millonario La manejaron Con mucha paciencia De derecha Y izquierda En juego horizontal Rompió Mercado Avisa el conjunto De Ramón Díaz En algún momento Habrá que contar los pases Porque fueron una sucesión De toques Realmente magníficos De River Buscando los espacios Con tranquilidad Al hombre mejor Destapado De la proyección De Mercado Que rompió Con las marcas Y termina En este córner Aquí central Y River 1 a 1 En el marco De la segunda jornada Teo Kabenagi Banjioni En la última Banjioni Un desvío Cuando Casu Y Pellica Lanzini El rebote Esto es córner Tiro de esquina Para River Otra vez Teo Gutiérrez Iniciando una jugada Poniendo bien El cuerpo Ganando la posición Y Banjioni Que venía Por izquierda En diagonal Un tiro endiablado Se viene River No ha llegado Con mucho peligro Al arco de Caranta En esta segunda parte Pero ahora Este balón detenido Que va a caer al área Envío de Lanzini Espera a Kabenagi Espera a Petzela La bajaba Petzela Y creo que Pegó Neri Domínguez En lo que está indicando El árbitro Rapalini Es córner Para River Aquí se va adelantando Para River Álvarez Balanta Este Ferreira Busca el sombrero Escapa de Baggini Llega al fondo Colocó el centro Espera Teo en el área Lo quiere ganar River Le queda a Carbonero No le bajaba nunca Al colombiano Se ha salvado Central Lo tuvo River En el final Sin demasiado claridad Pero Siento a buscarlo Con uno más Trata de imponerlo River Carbonero le pegó Un poco mordido Pero era una Jugada propicia La quiso empalmar Como venía Con el empeine Y la tiró muy alta A ganar O empatar River A ver Ledesma Anticipa Magallan Otra vez Ledesma Marcó el pase a Cameragui Ahí se durmió Central en esta Ledesma Qué libre está Lanzini Qué libre está Lanzini Lo vio Va Lanzini En cara a Manuel Sigue Lanzini Busca la personal Lanzini Era la última pelota Será empate Será empate Aquí en Rosario Aquí está Lanzini Lo soltó Bagallini Lo vino a tomar allí El enganche De El jugador de River Que fue una de sus figuras Sobre todo en el primer tiempo Y el remate desviado Se ha terminado el partido Con esta acción de Lanzini Es el final del juego El final del partido A los tres minutos Abría la cuenta Para River Manuel Lanzini En la primera parte Y luego a los 28 Llegaría para el empate Final El chino Carlos Luna Para este Rosario Central Uno River Play Uno